El ex asesor de la Comisión Nacional de Emergencia, Luis Diego Leiva, afirmó que no participó en la decisión de incluir los daños de la pista del aeropuerto Anelo Ver, vía decreto y no por la vía ordinaria de la administración pública. Así lo manifestó en la Comisión Especial de Infraestructura, donde se refirió a la investigación sobre los daños del aeropuerto en Iberia. Explicó que fue contratado por seis meses por servicios profesionales para que valorara, entre otros proyectos, los riesgos ambientales de la pista Anelo Ver y no daños estructurales de la pista y la decisión de incluirlo vía decreto no fue recomendada por él. Con respecto al punto del nexo de causalidad, es necesario aclarar que en la etapa en que se solicitó realizar el análisis de riesgo, ya ese punto estaba superado. Ese punto estaba analizado y justificado por la unidad ejecutora y estaba revisado y aprobado por la Junta Directiva de la CNI. Entonces el documento en que yo me base en el plan de inversión, el documento base que se me entregó fue el plan de inversión presentado y firmado el 3 de agosto por la unidad de ejecutora en donde se justificaba el nexo de causalidad bajo declaración jurada. Pero entonces en el machote que yo tengo o que tienen los gestores de riesgo para identificar los riesgos, como la primera página habla del nexo de causalidad. Entonces ahí es donde yo coloco que sí, hay nexo de causalidad y digo que eso está indicado ya en el plan de inversión presentado el 3 de agosto por la unidad ejecutora, que fue aviación civil y el MOP. Aquí tengo el documento y ahí está la firma. El diputado Antonio Ortega consultó sobre la causa, efecto y la justificación del proyecto. ¿A usted lo pudieron haber inducido a un error porque usted llegó y ya habían unos documentos que justificaban esa causa, es así? No sé si es un error, digamos, sí fue el documento en el que yo me baso. Gracias. ¿Y los documentos de la empresa INECO y el informe de la NAME, usted no los revisa? No, esos de ingeniería. Eso es de ingeniería. Eso es como de la fiscalización. Ok, ¿y por qué no se basó en esos otros documentos que, digamos, también tenían que ver con el estado de la carretera y usa, el estado de la pista y usa como base el estudio de inversión y no esos otros dos que son todavía más viejos? No los conocía. José Francisco Nicolás consultó si había un riesgo palpable que forzara la inversión vía decreto y no por el proceso normal. ¿Había algún riesgo palpable a lo que usted escuchó? Porque usted no es ingeniero civil ni ingeniero de construcción. ¿Había algún riesgo palpable, inminente, tremendo que forzara a tener que hacer la inversión en el recinto de Comisión Nacional de Emergencia y no hacerlo por la vía tradicional de contratación? A su experiencia. Usted me dijo que usted visitaba puentes, que usted visitaba carreteras. Lo escuché con mucho respeto y con mucho cuidado. ¿Pero usted qué percibió en esa visita del 19 de julio? ¿Usted percibió una urgencia de pasar ese proyecto por la Comisión Nacional de Emergencias o no lo percibió? Sinceramente, no. Lo tomé como un proyecto más de los 18 que... ¿No percibió esa urgencia? No percibió que era nada diferente a los demás. Compareció además el funcionario Chambel Seca, funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que se refiriera al tema. Explicó que no participó en ningún plan de inversión del Daniel Oduber y su trabajo, a pedido del exministro Luis Amador, fue reunir a los ingenieros de aviación civil para que realizara el plan de inversión del aeropuerto. ¡Gracias!